La Sal de la Tierra Es una película estadounidense de 1954, dirigida por Herbert Biberman y protagonizada por la actriz mexicana Rosaura Revueltas. Basada en un hecho real, narra la historia de una huelga de mineros en Nuevo México que luchaban por la igualdad de derechos entre trabajadores de origen mexicano y los anglosajones. Con sus propias demandas se suman las mujeres de estos trabajadores. Apoyan las reivindicaciones de sus compañeros y del sindicato minero, siendo clave su rol en la lucha. Los mineros anglos tienen agua caliente en sus casas, ¿por qué nosotros no? Lo sé. Hablé con Ramón de ello hace una semana. La unión... la unión desestimó la demanda. Es lo de siempre. Consigamos que la demanda prospere, que la respalden nuestros maridos. Enséñale el cartel. Queremos saneamiento, no discriminación. Lo vamos a llevar a la mina. ¿A la mina? ¡Claro! Están negociando en las oficinas de la compañía. Iremos allí y haremos un piquete. Todos verán que vamos en serio. ¿Un piquete de mujeres? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Contad conmigo! De estilo neorrealista, con participación de actores comprometidos y los trabajadores del lugar, es un cine social con un gran testimonio histórico y un fuerte alegato feminista. La unidad obrera y la solidaridad se imponen en la lucha contra la desigualdad, los prejuicios y la explotación. La unidad obrera y la solidaridad.